6 pasos para vivir libre de todas las enfermedades. Los 6 pasos que si los sigues puedes tener salud total, son 6 puntos nada más para tú poner adentro y automáticamente vas a ver que la salud te regresa, se mejora, la energía y puedes evitar todas las enfermedades. Los 6 pasos que no fallan son esto, agua, usted necesita suficiente agua, este es el paso número 1, lo otro es dormir bien y lo otro es el ejercicio, el ejercicio es vital, lo otro es, el punto 4 es que tiene que tener un sistema nervioso equilibrado y entonces el paso número 5 para evitar todas las enfermedades es tener los materiales de construcción, materiales de construcción para células nuevas. Todas las células de su cuerpo tienen una vida, a darle la dieta correcta a su cuerpo, que no sea basura, que no sea montones de pan, de harina, de arroz, de papa, de muchos carbohidratos refinados, alimentos tipo E, pues usted le está dando a su cuerpo los materiales correctos. Si le da los materiales correctos, su cuerpo tiene un material para el cual construir un cuerpo saludable. Si le da basura, pues el cuerpo va a construir sus células con basura y eso es así, así que necesita los materiales correctos. Y lo último, el paso número 6 para tener una vida totalmente libre de todas las enfermedades es tener metas. Usted necesita metas, todos necesitamos metas y vivir enamorado y entusiasmado con la vida. Búsquese algo que le entusiasme, un hobby, enamórese de los animalitos, enamórese de su trabajo, busque cosas de ayudar a otras personas. Si usted vive enamorado, entusiasmado con la vida, ya eso nada más le quita más de la mitad de todas las enfermedades del medio. Y lo otro es que evite a la gente tóxica. Haciendo esos 6 pasos usted tiene libertad total de todas las enfermedades.